Genki Convert Dock, el nuevo mini dock para Nintendo Switch El Convert Dock de Genki es un proyecto de cooperación colectiva financiado por Kickstarter que pretende mejorar aún más la portabilidad del Nintendo Switch haciendo posible conectar la consola al televisor sin el dock original. En cuanto a especificaciones técnicas, este mini dock tiene unas dimensiones de 60 x 44 x 33 mm, tiene un peso de 69 gramos, una potencia de salida de 30 vatios, una resolución de salida de 1080p y conectividad mediante puertos USB-C, USB-A 3.0 y puerto HDMI 1.4. El Convertidor de Genki es un pequeño dispositivo que tiene las mismas características del dock de Nintendo Switch y tiene el tamaño de un cargador de smartphone. La conexión del dispositivo es muy sencilla, solo basta con enchufar el dispositivo a la red, conectarlo al televisor con un cable HDMI y finalmente lanzarlo con la consola mediante el puerto USB-C. El mini dock de Genki está provisto además con un puerto USB 3.1 multifunción, lo que implica que puede ser usado con un PC compatible o portátil. La campaña de Kickstarter solo necesitó de 40 minutos para lograr la meta de $50,000 necesarios para el financiamiento de este proyecto. En este momento la recaudación supera los $800,000 a falta de 30 días para finalizar la campaña. La fecha y precio del lanzamiento del mini dock de Genki está previsto para diciembre de 2019 por unos $50.